Gracias por continuar en sintonía. La Fiscalía del Distrito Nacional anunció que presentará acusación formal contra el regidor de Pedro Bram, Erickson de los Santos, por su alegada participación en varios sicariatos. El edil del Partido Revolucionario Dominicano, quien guarda prisión en la cárcel de San Pedro de Macorís por las muertes de los choferes Mateo Nieves de Jesús, Overnis Guerrero y Ángel Javier, pues la Fiscalía del Distrito Nacional también lo vincula con los crímenes cometidos contra Ramón Antonio Peña Beltré, Manuel Emilio Romero y Edi Francisco Sánchez. El Ministerio Público dijo que ha recopilado decenas de evidencias, testimoniales, materiales y electrónicas que presuntamente comprueban que el edil dirigía una red de sicariato. Fue apresado en Barahona, un raso de la Policía Nacional y un haitiano vinculados en el asalto a un minibus de 36 pasajeros ocurrido ayer en la autopista 6 de noviembre, próximo a Jaina, del que sustrajeron 12 mil pesos en efectivo y varios celulares de acuerdo con la policía. Se trata de Carlos Alfredo Segura Félix, quien fue dado de baja y el extranjero Papito Félix de 20 años. El haitiano fue apresado en su vivienda del Batey Algodón, mientras que el ex raso Segura Félix en su vivienda del Batey Altagracia, donde fueron incautados sus pistolas de reglamento, un cargador con cinco cápsulas, su uniforme y un teléfono celular. Al haitiano, al momento de su apresamiento, le fueron ocupados dos teléfonos celulares de los sustraídos a los pasajeros. Está siendo sometido a las experticias correspondientes. Fueron ocupadas... El vocero de la Policía Nacional reveló además que en el atraco también participó el ex raso Ángel Santana Ramírez, quien está prófugo. Para cambiamos de tema, la Dirección General de Impuestos Internos deja abierto el proceso de renovación de los marbetes de vehículos de motor desde el primero de octubre al ocho de enero. Franklin Pueyo con el reporte, veamos. A partir de estos jueves y por tres meses, los conductores privados y públicos tienen que ponerse al día. La Dirección General de Impuestos Internos ha habilitado 456 puntos de ventas y más de 700 ventanillas para la renovación de la placa, más la vía de internet. De esa cantidad, alrededor de un millón de unidades de vehículos de motor están habilitadas para renovar sus marbetes. El otro, alrededor de 500 y tantos, de tantos, tiene composición de renovación. El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, General Fresnel Bello, estuvo presente en la rueda de prensa y advirtió a los conductores que terminado el plazo, el que no esté al día sus vehículos, será retenido. Quizá vamos a ver un poquito más activo en lo que es la obligatoriedad de que se cumpla la ley, en este caso, la ley de circulación vehicular. Esa es la participación de los carros. Los carros de fabricación antes del año 2010 pagarán 1,200 pesos y los fabricados del 2011 en adelante pagarán 2,200 pesos. Franklin Puello, Noticias Telemicro. El sector cooperativo dominicano se propone incrementar el impulso del mismo desde las operaciones financieras de los emprendimientos de pequeñas y medianas empresas, así contribuir además a potenciar la producción agrícola. Así lo informó el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, Julio Fulcar Encarnación, quien dijo también que ese estímulo al cooperativismo de producción será puesto en ejecución en la sexta convención financiera del cooperativismo dominicano, así como en la convención financiera internacional. En esta sexta convención estarán participando unos 30 panelistas nacionales e internacionales con la presencia de 13 países de América Latina, el Caribe y de España. La convención será realizada del 9 al 11 del próximo mes de octubre en el Hotel Barceló Bávaro y será transmitida su inauguración en vivo por el canal digital 15 y telemicro internacional. El presidente del Consejo Nacional de Cooperativas indicó también que la sexta convención analizará las tendencias económico-financieras de corto, mediano y largo plazo, esto con miras a asegurar la capacidad competitiva y establecer las estrategias de desarrollo del cooperativismo nacional. Hoy en las económicas el gobierno dominicano comprará los plátanos directamente a los productores para ser vendidos a los suplidores en los mercados y con esto terminar las especulaciones en torno al alza del rubro ante la sequía que ha afectado al país. Veamos detalles de esta y otras informaciones económicas con Ana Inoa. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, informó que producto de las especulaciones creadas en torno al incremento en el precio de los plátanos en el país, el gobierno dominicano comprará los rubros a los productores, con el que reitera que en el país hay plátanos, yuca, guineo y papa suficiente para cubrir la demanda nacional. Asimismo, diversos sectores resaltan la convivencia de que se importen al menos 30 millones de plátanos, y en el que a su vez solicitan la autorización de importación de los rubros que hayan subido sus precios, con el fin de manejarlo de forma directa, y con ello evitar que escarezcan los productos. El Instituto del Tabaco de la República Dominicana, Intabaco, proyecta sembrar unas 130.500 tareas en las diferentes variedades del producto en las diversas zonas y regiones del territorio nacional, en la próxima cosecha tabacalera 2015-2016, con el que se busca sea concertada dentro de la capacidad de los mercados nacionales e internacionales. Y siguen descendiendo en los mercados internacionales el crudo del petróleo de Texas, para entrega en noviembre, a un 0,38%, menos 17 centavos de dólar, para ofertarse en 45,06 dólares por barril en la bolsa mercantil de Nueva York. La Asociación de Industria de la República Dominicana presentó el informe de comportamiento de la actividad industrial en el país en los últimos tres meses, a través de la medición de crecimiento o descenso de los diferentes sectores, denominado Índice Mensual de Actividad Manufacturera, quien arrojó un resultado para el mes de agosto, un incremento a lo percibido en el mes de julio, de 54.4% en proporción menor al mes de julio, de 61.7%, mientras que en el mes de junio reflejó un crecimiento de un 58.5% en lo referido al volumen de ventas. En el segmento económico, Ana Inoan, Noticias, Telemicro. Nos vamos a la pausa, al regreso dos dominicanos fueron apresados con 141 libras de heroína en el Bronx, Nueva York. Ya les contamos.